Vamos a ponernos a mirar a vuestra nevera. Atentos, abrid la nevera. ¿Tenéis huevos Eroski o Bea? Pues cuidadito, porque Eroski ya ha dicho que ha habido un problema higiénico-sanitario en una de las granjas de sus proveedores y los han tenido que retirar. Bueno, los han retirado y están avisando a todos aquellos que tenéis esos huevos en casa, que no los consumáis. Claro, cuando dicen un problema higiénico-sanitario, yo no sé, Mario Sánchez, tecnólogo de alimentación, ¿a qué se refieren a Racha al León? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad que este término quizás es un poquito amplio. Es difícil establecer cuál ha sido el problema exacto, la verdad, porque el término higiénico-sanitario agrupa muchas cosas. Lo primero es que la gente no se asuste, porque al final este tipo de cosas suelen pasar en industria, más de lo que queramos, o lo que a veces no salen tanto en los medios, y seguramente obedece algún problema de papeleo, podríamos decir, de que el proveedor a lo mejor no ha entregado a tiempo la documentación al supermercado, porque, ojo, los supermercados son bastante estrictos con este tipo de cuestiones y no tiene por qué ser nada que ponga en riesgo la salud del consumidor. Simplemente se ha decidido retirar los grotes por ese motivo y, bueno, pues el consumidor puede ir a su supermercado de confianza, donde lo haya comprado y devolverlo sin mayor problema. Claro, y ahora mismo, el consumidor, la persona que sepa que tiene esos huevos, ¿qué hace? No comerlos, ¿no? Obviamente no consumirlos, pero ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, si nos atenemos a lo que ha dicho la nota de prensa de Eroski, que, por supuesto, pues este proveedor será uno de tantos que tiene, no es que todos los huevos tengan este problema, si ese lote que hemos mostrado en pantalla coincide con el que el consumidor tiene en casa, lo que habría que hacer es, pues eso, acudir al supermercado, devolverlo, se le hará el abono del dinero y sin mayor problema. Yo digo que esto suele pasar bastante, ya sea por un problema mal etiquetado de alérgenos, de alguna cuestión que es muy, bueno, puede ser obviamente un problema para la salud de algunas personas, no es, por lo que, claro, no es cuestión de quitarle peso, ¿no? Al final, si es un fallo que la empresa ha decidido retirar eso, es por algo, pero bueno, que en principio no plantea un problema muy grande de salud, porque si no la empresa lo hubiera declarado, si fuera algo muy grave, se hubiera, o me hubiera salido declarado sin problema. Claro, pero es que una cosa es ir a la nevera ahora, comprobar que tienes esos huevos y sobre todo abrir la caja y ver que has consumido esos huevos, claro, ahí ya, ostras, un poquito de miedo sí que le puede entrar a alguien, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, puede ser lógico, lo que pasa es que como no sabemos exactamente cuál es el problema, cuando no se declara, es decir, no ha salido un tema de una contaminación, porque, bueno, el huevo en concreto, el huevo fresco, es un alimento que ya de por sí puede tener, por ejemplo, salmonella, pero bueno, si lo cocinamos correctamente no pasa nada. Pero no va a ser un caso como otros escándalos que seguro que nos suenan, donde, bueno, pues se ha armado bastante gorda, podríamos decir, donde ha salido la bacteria listeria, por ejemplo, muy a la luz. Cuando hay un caso muy grave donde el ira y las personas se enferman, esto al final se sabe y, bueno, si es así, que parece que no, saldrá a la luz seguramente. O sea, que en principio la gente que no se preocupe porque esto es simplemente un fallo que ha salido, pues por desgracia no se ha detectado a tiempo antes de que el producto salga de la fábrica y simplemente será una cuestión de papel y hoy poco más. Bueno, pues ya nos quedamos más tranquilos. Parece que funciona el protocolo, ¿no? De seguridad, ¿es verdad? Sí, esto al final es cuestión de trazabilidad. Los lotes se identifican con un número, con una letra, con un código único y cuando hay un problema, yo digo, de administrativo, de que no se ha entregado algo a tiempo, los supermercados son muy estrictos con estas cuestiones. Al final prefieren retirar el producto antes que, bueno, que el cliente quede descontento y si en la nota de prensa se dice que no hay ningún peligro para la salud, pues simplemente lo que hay que quedar cierto. Pues mira, Mario, ya nos hemos quedado más tranquilos. Menos mal que te hemos llamado. Es que recascó. Hasta luego. Gracias.